¡Gracias a nuestros panas en Blazing Boost por patrocinar el vídeo! Blazing Boost ofrece sus servicios desde 2012, es decir, más de 10 años y más de 3 años patrocinados por el canal. Tienen un masivo catálogo de servicios Sherpa completamente seguros. Cuentan con todo tipo de servicios, incluyendo Solsticio 2022. Su puntuación de Trustpilot es la mejor con más de 25.000 reviews positivas y ahora el código descuento nos ahorra aún más de dinero debido a una campaña especial de verano. Así que si necesitas ayuda, no tienes tiempo o te interesa, este es el que más te puedo recomendar. Para empezar, shoutout a Destiny Overview por currarse de este calendario, tendréis el link en la descripción si queréis descargarlo o algo, pero lo que quiero destacar principalmente es que Fiesta de las Almas Perdidas comienza el 18 de octubre y durará, si no me equivoco, tres semanas. Así que tenemos tres semanas de evento. Para quienes no lo conozcáis, Fiesta de las Almas Perdidas es un evento de Halloween. En Destiny el año pasado recibimos estas armaduras por las cuales votamos. Votamos entre estas y las armaduras de monstruos. Estas fueron las que ganaron. Esta temporada también hemos hecho lo mismo, es decir, ya hace unos meses de hecho que votamos por las nuevas armaduras y decidieron que iban a ser las mecs. Enseguida les echaréis un vistazo. También se han encontrado dentro del juego. Lo que quiero destacar con este artículo en particular es que el evento será seguramente muy similar al anterior. Quizás vuelvan incluso los mismos sectores, aunque en otros sectores es posible que hagan algo así. De cualquier modo, Gunji ha destacado ya varias veces desde entonces que iban a mejorar los eventos en general. Lo más seguro es que cuente con una tarjeta de evento mejorado, como he dicho, eso se ha confirmado. Como os mencioné la última vez, también hay sellos para eventos, así que habrá un sello para este. También podréis continuar con el sello de eventos en general, que hay uno para todos. Y también es posible que traigan nuevas mejoras, si dicen que será mejor. Entonces, hace unos días compartí con vosotros las máscaras. Aquí las visteis. Compartí con vosotros todas estas. Y destacamos que había una de tres temas. El caso es que, como veis, no tiene vista previa. Pero si le echas una vista previa a la versión 3D, esta sí que carga y le puedes echar un vistazo. Esta no sé por qué hoy no quiere cargar. Hoy en particular no quiere cargar. Esta tiene la forma de un casco de cazador. Es decir, quizás es que no ha cargado todavía la imagen y no tiene la imagen completa. Es la única que no se puede ver. Esta es la máscara de aranda. Para quienes no lo pillan, es Blueberry en inglés. Así es como se refieren a los azulitos. Así que es una máscara de azulito. Tenemos una máscara de pan. Para quienes no lo pillan, hay muchas bromas con el pan. En inglés, vale, con The Breath. Vale, es un plan simple. Lo bueno, los exóticos. O sea, el buen pan. Tenemos una máscara de Keitel. Lógicamente estas son versiones con mala calidad. No es una máscara de Finch. Que está interesante. Continuando, tenemos una máscara de Riven. Y en parte de la siguiente es la que todos esperaban la máscara de Telesto. No, de hecho, no es la de Salazar. Aunque hay una de Telesto, la abréis. Aquí tenemos la de Caballo Estelar. Que probablemente será de las top, de las que más veáis por la torre. Y aquí la de Telesto. Sí, a mí tampoco me convence del todo. Esperemos que la versión en alta calidad sea bastante mejor. Vale, de cualquier modo, sabes, tiene gracia que hayan hecho una máscara de Telesto. Os recuerdo, la temprada pasada había un emblema de Telesto que aún hemos visto. Así que, quién sabe, igual lo tenemos ahí. Tenemos este francotirador exótico. Ah, perdón, exótico. De Arkham. Que vimos en la base de datos hace un tiempo. Vimos la imagen. O, de hecho, os os voy a mostrar de las armaduras ahora. En cuanto al Sniper, lo tenemos aquí en esta base de datos también, si no me equivoco. Aquí lo tenéis. Este es el francotirador. Y como veis, también está inspirado en los Mecha. En los Mechs, que es los que ganaron las armaduras. ¿Vale? Así que está genial. La verdad, está muy guapo este francotirador. Tiene buena pinta. Como os he mencionado antes, es de Arkham. Si nos vamos a la base de datos, podéis ver los estados con los que viene el cargador de tres, ¿vale? A menos que cambien las ventajas y demás. Aquí podéis ver las ventajas con las que os puede venir. Puedes pausar un segundo si os interesa echar un vistazo. Personalmente, si me trae con Funda, con carga automática y Borbal, estaré contento. Aunque, la verdad, hay otra serie de juegos que pueden ir bien. Y no he visto tanto los estados. O sea, para Cristo, prefiero probarlos igualmente. Pero, ya quién sabe, para Cristo, igual también está bien. Así que, decían lo que os parece. ¿Vale? Es lo que sabemos en cuanto al sniper. Ahora, no es lo único que sabemos. ¿Vale? Si nos vamos aquí, tenemos las nuevas ventajas legendarias. ¿Vale? Esta primera gun, Gutshot Street, hace que apuntar aumente el daño a los disparos al cuerpo, pero haga que tengas menos adquisición de blancos. Es interesante. Quiero decir, apuntar aumente el daño al cuerpo, aunque tienes un poco menos de adquisición. Eso, la verdad, que creo que todos podemos pasar con un poco menos adquisición en muchas armas, a cambio de más daño. Eso siempre va bien. Así que suena interesante. Luego, Pugilist. Pugilist. Hace que las bajas finales con este arma generen energía de melee mejorada. Es decir, bastante energía de melee, ¿no? Y causar daño de melee mejora el manejo del arma. Interesante, ¿vale? Esta es la... Sincronía no es la palabra que usas. Sin... Bueno, pues no es la palabra que usas. Sleekdra, la siguiente. Hace que aumente significativamente el manejo, pero reduce la adquisición de blancos. Underover. Hace que puedas causar daño bonus mejorado a los objetivos con sobrescudos. Bueno, con escudos. También causas un poco más de daño bonus a los escudos de combatientes. Y finalmente, Bullshot. Hace que recargar este arma después de eliminar a un enemigo, sobrecargue el arma por un corto periodo de tiempo. Haciendo que... Y ahí se corta la ventaja. Aparentemente no aparece. Supongo que cargará más munición. No estoy seguro. O de hecho, quizás mejoran el daño. Hay varias de estas que mejoran el daño. Se ven muy interesantes estas ventajas. Así luego tenemos una ventaja a origen. Estas son las que reciben las armas de ciertos eventos o ciertas actividades. La de fiesta de las armas perdidas, Search Party. Hace que el arma apunte más rápidamente. Y aumente también la velocidad de movimiento mientras apuntas cuando no hay aliados cerca. Lo cual es interesante, sobre todo para todos los que hacemos actividades en solo. Así que, hey, hay una Search Party que es la ventaja a origen. Y aún tenemos más información. Simplemente por destacarlo. Vimos este evento en la base de datos. Lo hemos mencionado ya un par de veces en el canal. Es un evento del que no tenemos ni idea. Seguramente no esté relacionado a fiesta de las armas perdidas. Pero, quién sabe. Igual deciden hacer un gran cambio y añaden otro vendedor o a saber. Porque es que estos iconos no los hemos visto en ninguna parte. Simplemente por mencionarlo. Y personalmente no creo que estén relacionados con fiesta de las armas perdidas. Pero, oye, bien sabrá. Simplemente por hacer la mención. Continuando. Tenemos una serie de imágenes de las recompensas de la tarjeta mejorada del evento. Como veis, no las tenemos bien renderizadas con las texturas y demás. Pero podemos hacernos una idea de cómo se brana. Esto parece un coche. Disparece a la furgoneta, si os fijáis. Y podéis haceros una idea de cómo se brana. Imaginadnos que esto, por ejemplo, son clientes. Están realmente son patrón. Sí, es lo que podemos ver por ahora. Como veis, los ornamentos sí los podemos ver perfectamente. Este es el ornamento del lanzatranadas exótico Parásito. El cual está bastante guapo. Este no sé si se puede ver ya desde el juego. Pero bueno, nos confirman que es para fiesta de las almas perdidas. Continuando, tenemos este que es para la metralladora. Que obtuvimos en la temporada que se lanzó con Reina Buja. Y eran aberturas llamadas en recuerdo mal. Aquí tenemos dos esparros. Para un esparro de un gato. Una partera. Y esto. Sí, estas son las esparros de fiesta de las almas perdidas. Otros, las máscaras. A las cuales ya les habéis echado un mejor vistazo. Y aquí están las armaduras. Antes que nada, antes de pasar por ellas. Esto es lo que estuvo ocurriendo hace... Pues, hará un año por ahí cuando estábamos votando por las armaduras. Sí, monstruos contra mechs. Y al final ganaron los mechs. Aquí tenemos las armaduras que estaban tiseando los de Bungie para hacernos votar. Las de los mechs, que son los que ganaron. Y las de los monstruos. Estas puede que aparezcan otro año, ¿vale? No significa que no vayan a aparecer. Pero las que ganaron fueron estas. Y tampoco, o sea, había no mucha diferencia, la verdad. De cualquier modo. Continúa. Aún no tenemos mejores ideas de cómo se verán. Probablemente los fans del anime y de los mechs ya sepáis relacionar a las distintas armaduras. Porque todas están inspiradas en distintas series, mechs y demás. Así que decimelo en los comentarios. Pero aquí podemos verlas en versión 3D en el juego, ¿vale? Así que sin ser lo mejor, lógicamente, no. Pero así os podéis hacer una idea de cómo han terminado cogiendo forma. ¿Vale? Porque aquí las estamos viendo como un dibujo. Pero aquí ya os podéis hacer una idea de cómo se van a ver en el juego. Entonces, esa es la de Cazador. Esta es la de Titán, la cual se ve genial. A mí me recuerda a Megaman o a Autónoma, otra serie de mechs. Esta se ve genial, la verdad. Y continuando tenemos la del Hechicero. La cual tiene un distintivo bastante guapo. No sé qué onda con el distintivo de esto, pero se ve bastante chulo. Debe ser algo parecido a esto. Entonces, ahí habéis tenido las armaduras también. Y por ahora, eso vendría a ser todo. Vale, os voy a entender informados en cuanto tengamos más información. Como os digo, es probable que sea similar al del año pasado. Pero teniendo en cuenta lo que Bungie dijo sobre lo que querían mejorar los eventos. También sobre las tarjetas de evento mejorada, que eso garantiza vamos a tener una nueva. También los triunfos, el nuevo sello y demás. Pues probablemente esté un poco más interesante que el año pasado. Al menos un poco. La verdad que tal y como han estado llevando los eventos los últimos años, no me espero mucho. Vale, pero algo más que el año pasado sí. Y el año pasado tampoco estuvo mal, vale, con lo que vienen a ser los sectores perdidos especiales. Que hicieron las historias del lore, estaban muy interesantes. Esperamos que tampoco hagan mucho refrito en los sectores perdidos, vale. Pero probablemente, no sé por qué me he esperado algo parecido, vale. Pero ojalá haya algo más. Dicho eso, decime qué os parece todo. Abajo en los comentarios. Espero que hagáis un buen día, una mejor semana. Suscribíos si no lo estáis. Hacedle a vuestra madre que la queréis. Y nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, todos vais a verlo. Y de verlo. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!